hola michemositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la biesa y oh my god doña jacqueline hill con su nuevo lanzamiento es que tiene que haber drama pobrecita pobrecita tiene que haber drama en cada una de las cosas que hace y al sacar esta colección de lo que vendrá a ser las festividades estos tres tipos de iluminadores no podía hacer falta drama no señores no 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 creo que éste ya vendría a ser el té el tercero cuarto vídeo de el drama de los iluminadores pobrecita pobrecita pero bueno qué está pasando ahora ahora hay dos cosas que están pasando el primer problema tiene que ver con los paquetes de relaciones públicas yo ya les dije que a las personas de relaciones públicas no le estaban llegando los ingredientes ella no los ha querido dar pero yo me imagino que en los potecitos que vienen con las cajitas originales están viniendo ya los ingredientes y así yo no creo que quiera ocultar no no va a ser tanto tan tonta como para echarlo a perder por segunda vez y también que ya hay resto y la gente está poniéndose a pensar que qué estás qué estás haciendo quieres no sé la gente está opinando muchas cosas por este resto que ya viene en estos días entonces vamos a ver todita la información al respecto mis amores y como siempre como siempre pero como siempre regresamos a ok ustedes saben que nuestra adorada jacqueline hill lanzó dos nuevos productos en lo que vendría a ser su compañía jacqueline hill cosméticos que son iluminadores dos paletas de iluminadores cinco iluminadores pequeños cinco iluminadores grandes y tres brochas de diferente clase o diferente modelo para aplicar el iluminador ya ustedes ahí ven la foto de ella y en la mano lo que vendría a ser el paquete de relaciones públicas y este paquete de relaciones públicas le había estado llegando a muchos influencers entre uno de ellos jeffrey star y patrick star que están en pantalla el de patrick star le vino con una peluca fue una broma que él hizo en lo que vendría a ser en su vídeo pero al parecer ese paquete de relaciones públicas no era para todos los influencers no porque hace unos días una influencer una micro influencer dejó una serie de tweets los cuales se los iré resumiendo a continuación en uno dice estoy un poco confundida fui agregada a la lista de relaciones públicas de jacqueline hill y yo pensaba como quien dice hacer la reseña completa de los iluminadores pero solamente me llegó un producto alguien más ha visto que le han enviado la este como quien dice la colección completa dice estoy agradecida solo que estoy confundida y adjunta lo que vendría a ser la foto de un paquete mega grande pero con un iluminador pequeño adentro el desperdicio de cartón ahí está bastante bastante grande hubo alguien que le dice pues que ella no está en la lista de relaciones públicas pero siento que como más micro influencia esto no debería ser como quien dice una cosa no debería darle importancia sino que pues que reciba su producto y así hubo alguien que le dijo a jacqueline hill envió la colección completa a los canales de drama pero a los micro influencers a los micro influencers solo les envía uno esto habla de algo y es verdad a muchos canales de drama les llegó el paquete completo de relaciones públicas y no lo comprendo porque el canal de drama este no tiene nada que ver con un review de belleza y así pero eso es medio raro yo tampoco lo comprendo pero yo soy canal de drama y mandan la paquete de relaciones públicas pues yo feliz una dice esto no hace sentido cómo puedes hacer la reseña de la colección si sólo te envían o este un solo producto suena algo tonto y es verdad es suena tonto como uno puede un influencer hacer la reseña completa si estás agregado a la lista de relaciones públicas cómo puedes hacer la reseña si te mandan un solo producto y dice esto es todo como publicidad nada más es desde luego que enviar paquetes relaciones públicas es para tener en cierta forma publicidad gratis yo y hubo alguien que dice que sí que ha habido otros micro influencers que también habían sido agregados a la lista de relaciones públicas y que también la estaban enviando un solo producto la chica que había hecho el tuit inicial dice yo estoy muy bien por no recibir todo pero hubiese sido mejor recibir un producto de cada una de las categorías para poder hacer reseña y dice esto es como que una cachetada en el rostro en la cara viendo que los canales de drama si recibieron por completo lo que vendría a ser el paquete de este de PR y es que es verdad no no comprendo el por qué le mandan un paquete de relaciones públicas a los canales de drama cuando muchos de estos canales de drama ni siquiera tienen contenido de belleza si es bastante raro que hagan eso y alguien dice pues ella ama el drama y pues quiere tener apoyo de los canales de drama y eso también coge bastante bastante sentido una dice es desafortunado porque la oportunidad de escuchar las reseñas de como quien dice de micro influencers o de pequeños influencers se está perdiendo como marca y también este mismo tú y le hace ver que tremendo paquete para más de un solo producto y vuelven y le dice a otra persona que al menos le hubieran mandado un producto de cada una de las categorías tomando en cuenta el por ejemplo el tono de piel de la chica hubiese sido mejor que solo enviarle tan solo un producto yo también pienso lo mismo como como le pueden mandar solo uno está bien si no tienen para mandarle todo el paquete de relaciones públicas al menos le manden un producto tomando en cuenta la necesidad de la piel de la de la chica como para que haga una reseña bastante completa aunque si ella quisiera hacer la reseña pues también puede comprar todos los productos muchas personas lo están haciendo así incluso yo si les voy a traer la reseña voy a tener que comprar los productos porque yo no estoy en la lista de relaciones públicas de ella así que ese no es no ese sería mi caso tener que comprar ahora el segundo punto aquí es que este ya anunciaron restock de lo que vendría a ser parte de la colección o toda la colección que va a estar el 5 de diciembre y por eso las personas estuvieron diciendo que no tiene sentido que estés haciendo un restock tan pronto fue inteligente aunque puso pequeñas cantidades para hacer que la gente piense que se agotó y luego hizo el restock bueno eso puede pasar y otro dice restock básicamente haces como quien dice las cosas retenidas tengo que repensar esto después de la serie de shane las personas no son tan fáciles de manipular y cualquier persona normal sabe que un restock no ocurre de una semana para otra y hubo alguien que dijo vas a sacar los productos del carrito de las personas diciendo que el producto está agotado o podemos esperar en la cola para pagar y eso es lo que pasa cuando se está vendiendo bastante que uno está en la cola esperando para pagar y a la hora de pagar ya el producto sale ya no está a la venta ya no está disponible bueno hubo también quienes estaban alegrando por este restock y también estuve viendo en las redes sociales de que algunas personas estaban recibiendo dos correos electrónicos con diferentes tracking number porque le estaban mandando los productos por separado y no le estaban llegando todos los productos juntos los productos que habían comprado es medio raro que pase esto pero tampoco imposible otras marcas como Kylie Cosmetic también ha hecho lo mismo y pues dependiendo de dónde tiene cada uno de los productos lo que dicen las bodegas más o menos así ahora justamente ahorita que estoy haciendo el voiceover para mí es miércoles hubo alguien que salió a Twitter a decir que había comprado solamente lo que es un iluminador pero terminó recibiendo 24 iluminadores algo está pasando con la compañía Jacqueline Hill esos empleados como que no la quieren porque están haciendo esto mal como van a mandar 24 ay no me da penita Jacqueline Hill tantas cosas que pasan cada vez que saca un lanzamiento y pues acabaron de ver todita la información sobre los paquetes de relaciones públicas a caballo regalado mis amores no se le ve el pero yo sé que ha de ser bastante como raro o no sé como ni siquiera como decirle que ves que a muchos influencers le llega el paquetote de relaciones públicas con toditos toditos los iluminadores y a ti solamente te llega un iluminadorcito pero te lo están regalando entonces no te quejes tampoco bueno y cómo marcará la diferencia para este mandarle a uno en lo que vendría a ser tan solo un iluminador y a los otros tremendos paquetes de relaciones públicas creo que si no ibas a mandarle a todos por igual pues simplemente no le hubieras mandado a estos pequeños influencers tan solo ese iluminador ahora ustedes vieron el desperdicio de caja porque le llegó un iluminador chiquito en tremenda caja es exagerada y ya que ok sobre lo del resto eso sí eso sí está medio sospechoso porque pues imagínense se agotó para cuando lo lanzó y la gente estaba diciendo que eso fue pura mentira lo de lo que se había agotado porque la compras fue rapidito no hubo bastante tráfico como es lo que pasa en lo que es de jeffrey estar y así y qué cantidad había sacado 50 60 y nada más 50 60 mil perdón y nada más y se había agotado y cobra sentido ahora lo que habían dicho sobre lo que se había hecho solado porque rápidamente viene el resto aunque no todos los productos están sold out ayer me fui a sapear a crucear a la página y son uno que otros productos son los que están solo los demás están en resto entonces yo no sé la gente en que le molesta esto va a haber resto punto no tiene que haber drama por eso es que yo creo que es a ella es contra ella que se lo dan cargando y también lo que dicen que están enviando las compras por separado eso sí es como que difícil de entender pero puede ser que tiene dos diferentes lugares un full streaming center o lugares de envío tal vez en un lugar tiene las cuadritos los iluminadores y en otros tiene los que son los shimmer y así a tampoco lo veo marco que lo importante es que te llegue ya el resto pues no hay que quejarse tanto yo creo que hay que darle un poquito el beneficio de la duda a ella y dejar que pasen las cosas y no estarle sacando hasta el último pero en lo que vendría a ser este lanzamiento hay cosas raras hay cosas extrañas sí pero al menos ya hay personas que han recibido sus productos y no he escuchado quejas de algo y por el estilo entonces son estas son estas que quita mínimas que la están haciendo grande como el paquete de relaciones públicas porque a mí me llegó esto ya los demás no a porque me llegan por separado porque hay resto enseguida son cosas mínimas que no creo que tengan tanta tanta importancia lo de los paquetes de relaciones públicas en algo que sí yo estoy de acuerdo que si vas a mandarle a una mitad la colección completa y a otra solamente un producto mejor a las personas de un solo producto no les envíen porque pues se ve feo que con que ellos esperen su paquete de relaciones públicas grandes y le manden sólo un potecito además que no pueden no pueden hacer una reseña completa con un solo producto eso sí hay que tenerlo en cuenta pero bueno quiero ver qué opinan ustedes sobre el jacqueline hill y su lanzamiento en los iluminadores pica y se extiende y va a haber muchísimas muchísimas cosas más espero que ya nada para negativo y que vengan por personas que realmente compraron el producto que haya excelente reseña yo creo que no si compró los productos yo no los he comprado se se va de mi pocket no 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 sé si si veo que si veo de alguien que los compró una buena reseña tal vez me anime a comprarlos yo pero si no veo una buena reseña de alguien que pagó todavía no me animaría entonces voy a pensar pero bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó regálame dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis de mis chismos y tú sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija con más pero para pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí a la dieta tofelin a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeos nuevos y de esto de esto de esto no te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mi chismos y